Hola, te saluda Erendira Kazumi desde Estados Unidos de Norteamérica en el estado de Illinois. Hoy te quiero platicar que soy distribuidora de los productos Valentus, que son unos productos buenísimos para ayudar a nuestra salud, para mejorarnos, para que nos ayuden a mejorar nuestra salud. Y ayer me ha llegado un pedido que hice y me he comprado una crema que recién salió, la compañera acaba de lanzar. Esta crema se llama Instant Joan, como joven al instante, Instant Joan. Esta cremita nos ayuda para cuando tenemos una fiesta o un evento o algo que queremos que se nos disimulen las líneas de expresión. Este nos ayuda para que nos hace que se nos disimulen o que las líneas de expresión, nuestras arruguitas, sean menos visibles. Entonces, yo ahorita la voy a probar con lo que viene siendo un ojo, que en esta parte de aquí siento que se me ve una línea de expresión muy notoria. Aquí lo que es la pata de gallo. Voy a aprovechar para ponerme un poquitito de la cremita. Me puse muy, pero muy poquitita cantidad, nomás es para probarla. Para probar a ver si se ve un poquito menos lo que es la línea de expresión en la que es la pata de gallo. Aquí, en lo que es como la área del contorno de ojo, siempre siento como que siempre se me nota mucho una línea de expresión aquí. Entonces, hay que probarla. Vamos a ver si se ve un poquito menos. En este ojo se me notaba mucho lo que es la línea de expresión de lo que es como la pata de gallo. Y me acabo de poner ahorita y sí se me ve menos. Se me ve menos lo que es la línea de expresión. Me quedó bien lisita esta área que antes se me notaba mucho una línea así, como lo que es la pata de gallito. Y ahorita me acabo de poner en este ojo, ahora lo estoy poniendo en este. Se tiene que esperar uno, unos dos minutitos sin mover, sin reírte. Para que como que empiece a hacer el efecto de que te hace como que es así. Así. Como cuando tienes una arruga muy marcada y te la haces para así. Más o menos así es como te hace el efecto esta crema. Sientes que te empieza a hacer así la piel residadita, se te restira. Y como que se te empieza a marcar menos la línea de expresión. Aquí lo que es esta línea de expresión. Y aquí siento que se me está respirando así. Como cuando sales de bañarte que empiezas a sentir ganas de ponerte crema porque la sientes reseca. Así más o menos se empieza a sentir. En lo que es esta parte donde me puse la crema. La verdad es que yo sí siento que se me nota menos la línea de expresión. Yo que me conozco mi área de aquí. Sí me veo la diferencia de que sí se nota que ya se me ve de este más lisita. Te la quiero recomendar porque la siento muy a gusto. Es la primera vez que la estoy usando y me siento feliz por esta decisión de haber comprado esta crema. Te la quiero recomendar y si quieres que te den más información de cómo puedes mejorar tu salud con la ayuda de los productos Valentus, estoy a tus órdenes. Abajo te he dejado un link para que le des clic. Y también ahí puedes encontrar mis redes sociales y mi WhatsApp. Y te quiero pedir por favor que si compartes este video. ¡Nos vemos!